Amigos, ya salió la portada del economista sobre noviembre y diciembre donde hace referencia a qué puede pasar en el siguiente año, esto es 22-23, aunque es algo parecida a la anterior, ahora hay varios elementos para analizar. El Economist es una revista financiada por los Rothschild, una de las tantas familias poderosas que controlan al mundo y que van filtrando mensajes de una agenda que se va cumpliendo, si no miren mi video pasado donde les hago las predicciones a venir por El Economista, 21-22. Pero vayamos a su análisis, ¿qué les digo de ya? Esto es un adelanto, la buena falta ya en un mes. Lo primero a decir es que se parece mucho a la de 2021 para el 2022, aquí se las muestro. Se ven elementos muy similares en cuanto a su estética. Está el círculo de la diana mucho más armonizado y este del 2022-23 más fragmentado, hacia afuera de la propia diana, hasta los colores parece su negativo. Nada hecho al azar, todo tiene un porqué. Se miran personalidades como John Biden de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Putin de Rusia y en cabeza de la portada la presidenta de Taiwán. También vemos a el presidente chino y a la primera ministra de Italia. Ahora me pregunto, ¿por qué están incluyendo a estas personalidades? Parece que se vendrá una fuerte batalla de naciones. Miremos, observemos el fondo de la imagen. A la izquierda se mira un satélite, que no se habla mucho, nombrado Psyche. Está viajando hacia un asteroide del mismo nombre, Planeta Antiguo, por su centro de hierro y níquel. Como pocos de los que se han encontrado, suponen que llegará en el 2026. ¿Pero qué habrá en el planeta para nombrarlo en la portada del Economist? Si ponemos la portada antigua a nueva y negativo, coinciden muchos aspectos, cuervitos. Hay un cohete volador. Imagino que es un auto. Es una referencia a Tesla o a Elon Musk. Si observamos el ministro chino y el negativo de la otra, se relaciona el telescopio espacial y debajo de la anterior portada nos habla relacionado directamente con James Webb. Si nos vamos abajo, a la casilla debajo de la señorita Melón, tenemos un microscopio y debajo de Biden la energía eólica. Ahora el barco es un buque metanero. Será una nueva forma de exportar energía a otros países. Pero el señalamiento es negativo. También vemos a su lado izquierdo energía eólica. Y pues, se controlará esa energía, dicho sea de paso. Y la cara de Putin está superpuesta completamente igual a la otra portada. O sea, no dice nada. ¿Se irá? En fin, mis cuervitos, ya lo analizaremos más adelante con los nuevos datos en diciembre. Solamente es un pequeño adelanto. Los mensajes importantes vendrán en la próxima portada. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!